Trump perderá su derecho al voto. De Santi se pronuncia. La condena de Donald Trump por un delito grave ha desencadenado un intenso debate sobre su futuro político y legal. ¿Podrá el expresidente mantener su derecho al voto en Florida? Las declaraciones del gobernador Ron DeSantis ofrecen una perspectiva reveladora sobre este controvertido tema. La noticia de la condena de Trump ha generado un aluvión de especulaciones sobre sus derechos cívicos, particularmente en lo que respecta a su capacidad para votar en las elecciones futuras. La intervención de Ron DeSantis, una figura destacada en el Partido Republicano, arroja luz sobre este tema candente y plantea importantes preguntas sobre el sistema judicial y los derechos de los condenados. DeSantis afirmó que Trump no perderá su derecho al voto en Florida, independientemente de su condena en Nueva York. Esta declaración resalta las diferencias en las leyes estatales y sus implicaciones para el expresidente. Además, plantea la cuestión de si los derechos de voto deberían ser afectados por condenas penales, especialmente en casos altamente politizados como este. La promesa de DeSantis de proteger el derecho al voto de Trump subraya el compromiso del Partido Republicano con los principios democráticos y la igualdad ante la ley. Independientemente de las opiniones políticas individuales, es crucial garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho fundamental al voto sin impedimentos injustos. A medida que avanza el proceso legal de Trump y se acercan las elecciones, el debate sobre su futuro político solo se intensificará. La postura de DeSantis refleja una división más amplia dentro del partido sobre cómo abordar este delicado asunto. Sea cual sea el resultado final, este caso podría tener ramificaciones significativas para el panorama político de Estados Unidos. La posición de DeSantis sobre este tema fundamental resuena en todo el país y plantea importantes preguntas sobre el equilibrio entre la justicia y los derechos civiles. Mantente informado sobre este desarrollo crucial y participa en la conversación sobre el futuro de Trump y el sistema electoral de Estados Unidos. Si esta noticia te ha resultado interesante, no dudes en apoyarnos con un me gusta y activar la campanita para recibir más actualizaciones. Gracias por tu atención.